Cracks, tal y como sucede cada que terminan las temporadas y los mercados se abren, los rumores comienzan a apoderarse de la información. Hoy toca el turno de Jesús Manuel Corona, que como bien saben, es uno de los jugadores más deseados en esta ventana de fichar. En esta ocasión, Fabrizio Romano, que como ustedes saben le halla bastante bien esto del mercado de pases, publicó que el Tecatito interesa a la Fiorentina. La Fiorentina tiene la intención de iniciar conversaciones con el FC Porto para fichar a Sergio Oliveira y Jesús Corona, dependiendo de la tarifa. El nuevo entrenador, Gennaro Gattuzzo, aprecia a los dos jugadores de lo Porto, pero el precio será alto, publicó el periodista en Twitter. Como ya escucharon, Gattuzzo es entrenador de la Fiore y buscaría con el mexicano darle poder a su ataque. Crack, ¿les gustaría a ustedes que Corona cambiara el Porto por la Serie A? Y ya saben, si quieren estar muy bien informados, suscríbanse a este canal. En titulares te mostramos cómo Mesut Ozil presumía ser uno de los nuevos dueños del Necaxa, pues es parte de la sociedad que compró parte de los rayos, invitando a sus seguidores a ser socios del club. La actriz Eva Longoria también usó sus redes sociales para mostrarse con los colores de los hidrocálidos y del mismo modo invitó a la gente a participar por un pedacito del club. Y entonces, ¿quiénes más son socios del Necaxa? La modelo y actriz Kay Upton, el béisbolista Justin Berlander, los ex basquetbolistas Richard Hamilton y Sean Marion, el esquiador Boat Miller y el basquetbolista en activo Víctor Oladipo. Todos estos personajes en sociedad son ahora propietarios del 50% de los rayos y tienen experiencia en equipos como el DC United de Estados Unidos y el Swansea de Gales. Y hablando de cambios de dueños, el Atlético de San Luis está prácticamente vendido y desaparecería como lo conocemos. Carlos Salasraqui, quien es productor de la serie de Netflix Club de Cuervos, vio a conocer que es prácticamente un hecho que el Atlético pasará a llamarse Cuervos. Pongan atención a este video. ¿Va a ser un equipo como el Cruz Azul? Ahí no les he platicado. Ya compramos el... Ya, 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 ya. ¿El Atlético de San Luis? ¿El Atlético de San Luis? ¿Junto con quién? ¿Junto con los CIL y todo eso? Con unos gringos. Con unos inversionistas. ¿Y si no es como... Dile cómo se va a llamar... Sí, en los... ¿Cómo se va a llamar el equipo? ¿Qué les importa? Todavía no puedo anunciarlo. Todavía no puedo anunciarlo. No se los puedo decir. Y te levantas, ¿no? Y me voy como Fede y Javier. Oye, no, no, Javier, Javier, pero no, una más y te vas, ¿no? Y te vas. Sí, no, 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 no. Pero ya se imaginan el nombre. Ah, pero mira, Carlos. Por eso lo compramos. Esto lo confirma el propio empresario, mientras que en San Luis pues lo siguen desmintiendo, pero parece indicar que la llegada de los Cuervos a la Liga MX está por cerrarse. Crack, si en lo que se habla de rumores de fichajes de la América, lo que es real es que las Águilas ya hicieron válida la opción de compra por Álvaro Fidalgo, que estaba a préstamo desde el Castellón. El AME pagó 1.100.000 euros al Club Español por el mediocampista, que en su primera temporada en nuestro país jugó 12 partidos, dejando una buena impresión y por eso fue comprado. Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. Quiero festejar, después buscar el bicampeonato, ir a la selección, ir a Europa. Tengo todavía muchos sueños por cumplir, dijo Santiago Jiménez de Cruz Azul. Es oficial, Luis Quintana dejó a Pumas y jugará el siguiente torneo con Necaxa. Con Charly como patrocinador, el León presentó su nuevo uniforme edición especial para el campeón de campeones. El Cancún FC de la Liga de Expansión anunció a Federico Vilar como su nuevo entrenador. Los tecos podrían volver a la Liga de Expansión, pero las negociaciones para la mudanza de los alebrijes a Zapopan se han detenido. Cracks, hemos llegado a la parte final de este video, pero antes vamos a platicar de algo porque fíjense que Mazatlán FC tiene un hincha muy peculiar, muy importante. Pero qué hincha, cracks, qué hincha. Xavi Alonso, ex del Madrid, se declara hincha totalmente, apoya al Mazatlán. Esto pues por apoyar a su buen amigo Beñata San José, que ahora entra en esta nueva etapa como entrenador en el Mazatlán. Y pues cheque nada más este video. Ya le mandaron hasta regalito y todo. Albalito. Con este regalo que he recibido, quiero mandar un saludo a la gente de Mazatlán, a toda la gente del club. Desde aquí tenéis un seguidor más del club. Y desearos mucha suerte. Beñat, que lo vas a hacer genial, como en todos los clubes que has estado. Vas a dejar tu sello en este gran club. Y te vamos a seguir muy de cerca, el grupo de Harlen. Bueno, mucha suerte y vamos Mazatlán. Ahí está, dice vamos Mazatlán, vamos con todo. Ya es un hincha muy importante, ¿no? Echándole ánimoso. Así es. Y además les cuento que hace unos días Beñat contó en una entrevista que pues Xavi es muy amigo de él, o sea, es muy cercano y él fue uno de los que pues lo motivó también para que llegara a la Liga MX. Le dijo que la Liga MX es muy potente y que es muy importante y pues tú sabes que la familia, los amigos, a veces te influyen mucho en tus decisiones. Pues Xavi Alonso influyó en la decisión de Beñat y pues aquí está en Mazatlán FM. Cracks, pero queremos saber su opinión. ¿Ustedes cómo creen que le vaya como en de verdad? Así es. Lo hacemos aquí en los comentarios. Uy, si imaginas que Xavi Alonso lo vendiera en un partido en la sesión. Ahí tranquilamente. Invitado de lujo. Podría pasar. Bueno, cracks, con esto nos despedimos. Esperamos les haya gustado mucho este video, se hayan informado muy bien y pues aquí abajo van a encontrar las redes sociales, ¿verdad? De todos los canales hermanos porque siempre son muy, muy activos. Nos vemos muy, muy pronto.